Devastada y sin poder dormir, María Chávez, abuela y con derecho a la custodia de los cuatro menores que fueron secuestrados por sus padres, que tenían restricción policial, asegura ya no sabe dónde encontrarlos. Por ello envió un mensaje a su yerno Enrique Feliz. Yo lo pongo en los pies de la cruz de Cristo Jesús porque él ama a sus hijos a su manera y por eso vino, se atrevió a hacer tan grande error. La policía teme que los pequeños Enrique de 7 años, Justín de 5 y las gemelas de 12 meses, Verónica y Janet, estén en peligro de su padre, ya que tiene un historial de violencia doméstica. La abuela María asegura que su yerno nunca tocó a sus nietos, solo golpeaba a su hija Rosa Chávez, por ello les habían quitado a los niños. ¿Les pegaron a los niños? No, no, ellos no, no les pegan a los niños. Ellos simplemente tienen violencia doméstica, que una criatura inocente no entiende nada y nomás se asusta por los gritos. María Chávez dice que si su yerno se entrega a la policía podría tener una oportunidad frente a un juez. Él tiene que declarar todo el abuso que me contó a mí, que le pegaban cuando él creció, que lo pegaban sus tíos, que lo maltrataron. Él necesita ser transformado. Las placas son 4LPF643 y los teléfonos para denuncias son 323 Área 342-8900 y 1-877-527-3247. ¿Cómo sucede en este tipo de casos? Si usted tiene alguna información sobre esta familia, llame al Departamento de Policía. Desde Los Ángeles, soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias. Gracias.